O sea, el presidente de la fundación podría en tal caso destituirlo o tomar alguna decisión. Exactamente, porque esto de hoy ha sido grave. Tan grave que viene a poder transmitirlo. Vale, gracias y bueno. De nada. Evidentemente, pido disculpas en nombre de Glovision que solo tuvimos la primera versión de parte del vicerector. Evidentemente desconocíamos cuál era la situación exacta, al número que pudimos hacer fue el del vicerector. Pero por eso hemos hecho presencia acá el día de hoy. Por eso es lo complicado que me trajeron a mí, hay más raíces. Así es.